¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien y estoy feliz de estar otro video más con ustedes. El día de hoy les traigo la receta de un lesmuri que a mí me encanta y que sé que a ustedes les va a encantar porque tiene de todo. Los ingredientes son fáciles de conseguir, es súper refrescante, es nutritivo, es saludable y tiene un beneficio específico. Este esmuri es ideal para la retención de líquidos. La retención de líquidos cabe destacar que no es una enfermedad pero es un síntoma que se puede derivar por muchísimas cosas algunas tan simples como el hecho de que haga mucho calor. Voy a retener líquidos por esa simple razón y la verdad es muy molesto porque nos sentimos hinchados, etc. Así que este esmuri me encanta porque tiene un sabor súper rico así que también es ideal si a los niños de tu casa no les gustan los smoothies porque es bastante delicioso y muy fácil de preparar. Así que si quieres saber cómo lo puedes hacer, quédate viendo este video. El primer ingrediente será de media a una manzana dependiendo qué tan grande esté y esta puede ser roja, verde, amarilla, la que tú desees. Una taza de piña madurita. Una taza de papaya. Si a ti no te gusta la papaya porque me lo han dicho bastantes veces, puedes utilizar naranja o una taza extra de piña. Y finalmente medio pepino. Como un extra y si quieres que tu esmuri sea más nutritivo, puedes agregar alguna hoja verde. En este caso voy a agregar las espinacas que ustedes ya saben que son mis favoritas y voy a agregar una taza de ellas. Finalmente vamos a licuar con el líquido de tu preferencia y esta puede ser agua natural o agua de coco. En esta ocasión yo estoy utilizando medio litro, pero tú puedes agregar más o menos dependiendo la consistencia que quieras de tu esmuri. Y manos a la obra. El procedimiento simplemente será agregar todos los ingredientes a tu licuadora. Licuar perfectamente. Si quieres puedes agregar hielo para que tu esmuri esté súper refrescante. Licuamos muy bien y servimos. Bueno y espero que te haya gustado mucho este video. Como puedes ver es muy facilito de preparar. Los ingredientes son muy fáciles, es saludable, es nutritivo. Si tú quieres algún esmuri para alguna función específica, con mucho gusto lo puedo hacer. Así que déjamelo saber en los comentarios. Si este video te gustó, ya sabes que te agradezco muchísimo que me regales un like, que te suscribas a mi canal y que compartas este video. Los ingredientes que les di eso para hacer esmuri, que quiere decir que lo vamos a hacer en licuadora. Si tú quieres hacer un jugo, que sabemos que los jugos son en extractor, lo único que tienes que hacer es dobletear los ingredientes. Ya que cuando hacemos jugos que son en el extractor, la cantidad del contenido es menor. Así que espero que te haya gustado mucho este video. Regálame un like, suscríbete a mis redes sociales, comparte este video y suscríbete si es que aún no lo haces. Ya sabes que yo te quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Adiós.